Música Buen día gente, buen día gente, volvimos al canal En pleno invierno, acaban de comenzar las vacaciones de invierno Y ahí viene Samantha, entró el todo acá a un supermercado que ahí atrás está En pleno invierno y salimos a cambiar un poquito En otro video, te vamos a contar algo Un poco de vicio Cortamos para guardar esto en la mochila y después seguimos Porque tenemos un tema muy especial Que bueno, sabrán, tengo 46 años, tenemos 46 años Y nosotros, de nuestra generación, vimos una famosa película Que se llama Resplandor con Jack Nicholson Que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora Así que no te lo pierdas, vamos a contar Más de lo que es las sensaciones de vivir acá en el bolsón Esto, para que entiendas, es personal, ¿no? Desde un punto de vista personal Pero por ahí nadie te habla de esto que te voy a decir ahora Bueno, mientras seguimos caminando Te contamos que, bueno, hace un tiempo que no sacamos un video Acabo de subir uno que tenía guardado Pero Hemos, nuestro cuerpo ha Ha pasado por un estado, ¿no es cierto? De algo que suele pasar en las montañas Por ahí escuchaste que también en Ushuaia Te hablan de acerca de lo que te voy a hablar ahora Este es un loteo tremendo Acá hay un montón de terrenos En venta Donde venimos para hacer este vlog Enfrente Ahí tenemos lo que es la ruta 40 Hay un supermercado todo Y la anónima Y bueno, venimos a este Este lugar, este Este loteo Que prácticamente está a una cuadra del centro Según nos contaron Todavía no hay casa Porque Pide bastante caro el dueño Pide bastante guita, ¿no? Obviamente que esto es en dólares Pero bueno, elegimos este lugar Para venir a hablar de Algo que también tiene que ver Con vivir en la Patagonia Y por estas latitudes, ¿no es cierto? Ahí viene Samantha Después de Hoy sale el sol Sí Mirá los chicos de ahí arriba Literalmente Diez días Que en ningún momento se vio el sol La verdad que era desesperante Y no solamente eso Sino que llovía, 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 llovía Y no salía el sol Y bueno, ahora por fin Salió el sol Calmó Y no hace frío Eso está bueno Nosotros como te contamos Habíamos vivido tres años en Trevelyn En su momento Llegamos a contar 43 días Que estuvo nublado Y que llovía Solía parar un poquito Y se congelaba el piso, ¿no? Obviamente que Trevelyn Estamos al sur Hace más frío que acá, ¿no? Que igual acá es fresquito Pero ahí estábamos como en un barrio Donde había mucha más gente Más juntitos todos La dueña de casa nos invitaba todo el tiempo a la casa A tomar té A tomar mate O sea, era como más llevadero Y todo era nuevo Entonces como que todo investigábamos Y era distinto Tené en cuenta Tené en cuenta Por favor Porque habrá escuchado que en Ushuaia La falta de vitamina D Se debe a las pocas horas de luz en invierno Y que tiene un alto índice de presión Bueno El bolsón no es la excepción También tiene una particularidad Que como dice el nombre de la localidad Estamos en un bolsón Ahí a mi espalda Ahí atrás tenemos el piltri Muy cerquita Obviamente que con la cámara No se ve tanto Que acá uno lo ve Y lo tiene encima, ¿no? Y allá atrás La cordillera de los Andes Como dicen, ¿no? Hacia el lado de Chile ¿Qué hace esto? Que ahora está saliendo sol No lo podemos creer Le hace un poquito de sol Ah, solcito, gracias Y bueno Es largo Son largos Los días de oscuridad Sí Porque está muy pegada a la montaña A diferencia de otras localidades Como El Oso Como Epusen Como Trevelin Acá está muy pegada a la montaña Aparte hay algo que Que bueno Que quizás en Bariloche Sí tenés Que tenés cine Tenés lugares donde ir A... El Tero está haciendo competencia Tenés lugares Cerrados Donde podés divertirte Acá no tenés eso Y... Bueno Es como que juega en contra Porque más de juntarte En la casa de alguien Jugarte un truquito Ah O cenar O cosas así Cuesta más Bueno Después viene lo otro Del famoso mal de la montaña Eso Ari te va a decir Y bueno Mirá ahí Apuntando Filmando Hacia el Piltri Te comento que Hay una famosa película Que se llama Resplandor Con Jack Nicholson Como te decía Él se va A cuidar un hotel En invierno Con su familia Y el aislamiento La oscuridad En ese lugar tan remoto En ese momento del año A él le pasa Que empieza a tener Literalmente ¿No? Empieza a tener como Como locura La famosa Muestra un poco Lo que es Vivir en las montañas Con poca luz De hecho Hay un mal Que se llama Mal de montaña ¿No? Y la falta De vitamina D Y Ah por eso Hablando de falta De vitamina D Por ahí Estaría bueno Nosotros aprendimos Es ahora Que tomes Mucho tiempo antes O sea Antes de que comience El invierno Ya para estar preparado Porque son 40 pastillas Más o menos Que tenés que tomar De vitamina D Para Comenzar bien Digamos Y estar con Más ánimo Sí Obviamente Que tenés que ir Al médico ¿No? Al doctor Sí, obvio Porque te hacen estudios Sale que nivel De vitamina D Tenés Esto lo tenés que hacer Obviamente Antes que empiece El periodo frío Acá Que no sale el sol Que no sale el sol Como en este momento Que no lo podemos creer Estamos disfrutando Tomar los recaudos Necesarios Lo que significa Si venís encima Y si tenés pocos amigos Dificulta Porque Uno de los temas Es cuando Pasan Pasan Los días Y no hay Directamente No hay claridad Está todo el tiempo Nublado Y encima Contamos Once días seguidos De lluvia Ininterrumpida Y fuerte O sea Crecen los arroyos Todo Y Y no podés salir Y no podés salir Obviamente Que Los dos trabajamos Vamos Trabajamos Estamos en la escuela Vamos La escuela está cerca No hay problema Para ir a la escuela La gente se mueve Lo mismo Pero si tenés Pocos amigos O tenés pocas actividades Se van sumando Así que Esto te queremos Recomendar ¿No? Si venís acá El primer invierno El frío Bueno No es tanto Porque O si Depende de donde venga ¿No? Porque si venís al norte Va a ser mucha la diferencia Sí Pero hay localidades más frías Ahí no sería tanto el problema Más si Como siempre te decimos Que este es un lugar Que tiene gas natural Para que sea más fácil Calefaccionarte Pero el tema De buscar Lugares Acá hay un montón De centros comunitarios En donde vos podés hacer Un montón de actividades Yoga Ping pong Escritura Pintura Y yo decía ¿Por qué hay tantos De esos centros Comunitarios? Por eso Por el mal De la montaña Sí La gente busca Actividades Para hacer En esta época Del año Más allá De que tengas Una buena Alimentación Y esto Esto es así Te va a ayudar A que lo puedas Llevar adelante A veces Vemos caminar A la gente En el barrio Está lloviendo Mucho frío La gente sale Y camina Y camina Camina lo mismo Porque son Horas Y días De lluvia Frío Una que otra Nevada Y mucha oscuridad Y que los médicos Te dicen Camina 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 Aunque llueva Aunque Aunque tengas Frío Abrigate Salí a caminar Porque bueno Saben Perfectamente Que es lo que Pasa En esta zona Te muestro Porque ahí está saliendo El sol Ahí está Samanta Samanta Salió el sol Mirá Y como Después Un paréntesis Tiene faroles Ya Y acá En estos terrenos Ya tiene La instalación Eléctrica Te estaba esperando Bueno Está carito Acá Están caros Estos terrenos Estos terrenos En particular No Si Porque está Ahí a la ruta 40 Metros Y la anónima Está todo Ahí tenemos La ruta 40 Estoy Enfocando Al fondo Vemos el todo Y Ahí también Al lado Está la anónima Entonces acá En estos terrenos Después Vamos a enfocar El contacto Para poder Si querés Estás interesado Y te gusta En este terreno Que La verdad Que la vista Es impresionante Acá Y cerca Del centro Nosotros queremos Mostrar acá Es que Los terrenos Si o si Ya Vienen con Medidores de luz O sea Tiene todas Las instalaciones No lo pueden Poner En Perdón En venta Si no tiene Eso Y La instalación Está bajo tierra O sea No ves los cables Porque están Bajo tierra Así que Bueno Ya sabés Acá Los que ves Esos árboles Que bueno Están Completamente Pelados Sin hojas Son nogales Son nogales La gente Viene acá Nos cansamos De juntar Nueces Era un mundo De gente Juntando Nueces Acá Estamos en condiciones De decir Que el bolsón Esto Siempre dejamos Claro Que es nuestra Opinión Nuestra opinión Personal Es una ciudad La ciudad De los psicólogos Porque realmente Llega A esta época Del año Y la demanda La demanda De turnos Con el psicólogo Esto es un dato Que te doy En la obra social Te daban A un mes Claro En la obra social En Dicho sea de paso El hospital Tiene una sección Emergencia De emergencia Y también Un departamento De salud mental Que atiende la emergencia Te hace un seguimiento Con psiquiatra Psicólogo Que te dan medicación La verdad que excelente La atención En el hospital público Pero también Tiene muchos Muchos psicólogos Que tienen consultorio privado O clínicas Y en esta época Del año Sube Sube mucho La demanda Así que si sos psicólogo Te estoy dando un dato Es la época De los psicólogos Y psiquiatras De hacer plata Acá tienen mucho laburo Y me imagino Que también En todas las provincias En todas las ciudades Sureñas En donde hay poco sol En invierno Van a tener bastante trabajo Así que Suscribite al canal Nos ayuda Que te suscribas Que comentes Que compartas Estamos compartiendo En primera persona Lo que es vivir En la Patagonia No sé si va a ser Nuestro lugar definitivo La Patagonia Con Samantha Ahora estamos En la Patagonia Solamente Esa como dicen Literal Dios sabe Cuál es el próximo lugar Donde estamos viviendo Pero estamos acá Y en este momento Estamos disfrutando Y compartiendo Lo que nos pasa El hecho de vivir En la Patagonia Vamos a cumplir Ocho años En la Patagonia Tres años Vivimos En Viedma Por supuesto Que ahí no tuvimos Este problema De la falta De vitamina D No, ahí no tuvimos Nada de eso O sea Ahí era como que Al haber más sol Más actividades Más Nos juntábamos más Con más gente Más actividades sociales ¿No? Sí Dentro de la iglesia Era como Que No nos pasó nada De esto Que Del bajón Así como decirlo ¿No? Así que Si te tengo que decir Entre Viedma Y el bosón Por supuesto Que acá A la vista Está El paisaje Es una locura Tremenda Sobre todo en otoño Que nos encanta Y en primavera Pero Ahí en Viedma Si bien hace Un poco más Hay un poco más De viento Pero Viedma Tiene un clima Muy templado Muy templado Templado De cuatro estaciones Tiene sol en invierno Tiene marcadas Las estaciones El verano El otoño Así que Es lindo De ese aspecto El clima Así que bueno Queríamos compartir Estos datos De esta experiencia De vida que tenemos Para que vos tomes Recaudos Si vas a venir A la Patagonia Acá al Bolsón O a otra ciudad Ya sabes ¿No? Sabes los recaudos Que tenés que tomar Por este clima Extremo en invierno De poca luz Y también Para que vos puedas venir Los psiquiatras Que son particulares ¿Cuánto está La consulta privada? Sin obra social Sin nada Sin obra social Siete mil Siete mil pesos Te pongo la conversión A dólares Y un psicólogo Si está cobrando Tres mil pesos El psicólogo Puedes conseguir Un precio más Privado Esto te digo privado Igual no te olvides Que en la salud pública Todo es público Gratuito A la redundancia Así que No sé Por ahí Este video Te aclaramos Que es nuestra opinión No somos los dueños De la verdad Es a partir de nuestra experiencia Y algunos datos Que tenemos para compartir Si te gustó este video Por favor Ponle me gusta Compartilo Y bueno Nos vemos la próxima La próxima contándote Nuestra experiencia De lo que es vivir En esta parte del mundo La Patagonia Chau chau Nos vemos Adiós